La Bamba La Bamba Para bailar La Bamba Para bailar La Bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para mi, para ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Ba, balla Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca desgracia, una poca desgracia Para mi, para ti, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán Para mi, para ti, yo no soy marinero, soy capitán, 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 soy capitán